El terremoto en Haití Señora embajadora, a un año vista del terremoto en Haití, así brevemente, ¿qué situación se cuenta el país? Bueno, es una cuestión muy larga, voy a resumir brevemente, es una situación muy crítica, mientras que se hizo muchísimas cosas, hubo muchos avances incluso, mientras que tenemos esta cosa de cólera, pero hay más agua potable que nunca, pero quisiéramos tener más señales de avance en la construcción, porque la gente está un poco desesperada, entonces es un poco difícil. Dígame, es como si a Haití hubieran caído las siete plagas, porque aparte del terremoto, hay una tormenta tropical, unas cuantas, pero que no, la tormenta tropical y luego el cólera, las tormentas tropicales y los huracanes, las tormentas tropicales y los huracanes vienen cada año, solamente que hay que preparar al país, hacer incluso meter infraestructura en marcha para que tengamos menos daño, pero lo del cólera, la gente lo temía desde el principio, entonces se hizo mucho esfuerzo, incluso la gente hizo mucho esfuerzo de riqueza, de comida, se ve que hay muchas botellas, la gente bebe más cosas herméticas, incluso el agua se bebía, pero hay gente que no tiene dinero para beber el agua potable, por eso que se nota que hemos tenido este problema que se está expandiendo, pero el brote de la bacteria no viene del país. Dígame, aparte de eso, díganos, a día de hoy, los gobiernos extranjeros siguen apoyando, hay colaboración con Haití? Sí, sí, siguen, hay unos que lo hacen súper bien y otros que lo hacen de manera renta. Muchas gracias.